Los motivos por los que Juana Viales se bajó del súper bailando Marcela Tinaire, la mamá de la actriz, reveló porque su hija rechazó la propuesta para volver al certamen de baile. Más famoso de la TV, el próximo lunes 29 de abril dará comienzo la temporada 30 grados de Show, Match, que tendrá este año la competencia de figuras en el súper bailando 2019. La idea de la productora que encabeza Marcelo Tinelli es repasar durante este año de aniversario los grandes segmentos que conformaron el exitoso ciclo, y la competencia de baile tendrá su lugar destacado. Para eso, fueron convocadas diferentes figuras que se sumarán a la pista para buscar quedarse con el título de la pareja ganadora en este año especial para Show, Match. Entre las nuevas confirmadas se destacan Letizia Bredice, y Griselda Siciliani, quien fue oficializada en las últimas horas luego de firmar su contrato. Por el contrario también existe la lista de quienes decidieron rechazar la propuesta y no formar parte este año de la competencia en la pantalla del 13. En la mañana de este miércoles, en Los Ángeles de la Mañana, Marcela Tinelli dio a conocer los motivos por los que su hija Juana Viale decidió no formar parte este 2019, no cerró números. A Juana le encanta bailar, pero la pasaba muy mal con las previas, reveló la conductora en diálogo con Ángel de Brito. Así mismo, Tinaire, le dijo al conductor, vos que trabajas con Marcelo Tinelli sabes que es la única que una vez le puso la mano así y le dijo basta Marcelo. Y se quedó con la sangre en el ojo de la Cuadrens. Video, el 13 cabe marcar que al igual que Viale, en los últimos días, se confirmó que Nicole Newman tampoco estará en el Super Bailando 2019 por decisión propia. Según trascendió, la modelo, le exigió a la producción un lugar en el jurado para formar parte. Punto. Las altas y las bajas del Super Bailando 2019 a un mes del comienzo. ¡Suscríbete al canal!